¿Cómo están? Buenos días, mucha actividad de lluvia, mucha humedad y condiciones totalmente inestables para todo el país por la presencia del ambiente húmedo, de los nublados que van prácticamente para toda la jornada. Y en el caso particular del Pacífico será en el central y hacia el sur en donde a partir por la tarde es cuando las lluvias sean más constantes y tomen mayor intensidad en el valle central también, sobre todo en zonas altas, es ahí en donde las lluvias van a ser más constantes y más intensas a partir de esta tarde. Esta mañana por lo pronto empezando el día con 18 grados y el cielo medio nublado, más tarde justo por el horario de la tarde es cuando aumenta todo la posibilidad de lluvia, las condiciones de cielo, los espacios de nublados con cielo mayormente nublado, 60% de posibilidad de alcance de estas lluvias, la temperatura para ese periodo en los 24 grados y al llegar la noche baja un poquito de todo, pero permanece los nublados, aunque con cielo medio nublado, 40% de posibilidad de lluvia, la temperatura en 20 grados, pero estos eventos de lluvia de forma ocasional vigentes de inicio y hasta el fin, incluso lo que resta de la semana con mayor presencia a partir de mañana, porque puede subir el alcance a un 70% y sostenerse así jueves, viernes con cielo mayormente nublado, próximo sábado y domingo días grises, nublado toda la jornada, la posibilidad de lluvia puede ser mayor de un 80% y mientras eso pasa, la temperatura se reduce, sobre todo por la tarde, entre los 24, no más de 22 grados durante el próximo sábado, domingo y así hasta comenzar la próxima semana, aunque es común de la temporada, será necesario e importante, que todos los días escuchen la actualización del reporte del tiempo de las ediciones del teledierio, nos vamos al resto del país, en donde las temperaturas por otra parte, marcada 26 grados para hoy en Liberia, no demasiado alto, sí con mucho nublado y muchas lluvias, recordar que acá por la tarde es cuando incrementan las posibilidades de lluvia y su presencia, su extensión también hacia el Pacífico, Central y Sur, en el Caribe no descartamos las lluvias, en la parte norte seguirá la presencia de estas lluvias, Neili, con cielo mayormente nublado y algunas descargas eléctricas, mientras que en Limón el cielo se prevé medio nublado, algunos chubascos 25 y después 30 grados en la máxima, por lo pronto este es el reporte del tiempo, continuamos con más noticias, buenos días.